Hola, ya andamos por acá nuevamente. ¿Qué les parece si hacemos unas ricas calabacitas rellenas de queso? Aquí tenemos el queso, un poco de chicharrón previsado y crema. A mí me gusta comprar crema suelta de rancho porque es un poquito más rica para este tipo de guisados, pero ustedes pueden comprar de la crema que más les agrade. No se les olvide. Y yo voy a rellenar estas calabacitas, miren que hermosas. Y las voy a hacer en caldillo de jitomate. Aquí están mis jitomates. Toda la verdura la voy a lavar bien, calabazas y jitomate. El jitomate lo vamos a licuar para el caldillo. Y las calabacitas las vamos a poner a cocer en agua hirviendo. Ya puse mi agua, vamos a esperar a que hierva. Y las vamos a meter al agüita. Para cocerlas un 50% nada más. Para que no se nos vayan a batir y se terminen de cocer en el caldillo. Así que vamos a esperar a que el agua empiece a hervir. Mientras vamos a hacer nuestro caldito o caldillo de jitomate. El queso, el quesito, lo vamos a rayar. Lo podemos rayar o lo podemos hacer en cubitos. Yo creo que lo vamos a hacer en cubitos. Mejor, en cubitos pequeñitos. Así que vamos a empezar a picarlo. Igual, el chicharrón prensado cuando lo compré, lo pedí que me lo picaran. Pero lo hicieron muy grande. Así que voy a picarlo un poquito más pequeñito. Al agua solamente le vamos a agregar sal. Para que las calabacitas tomen un poco de sabor. En cuanto empiece a hervir, vamos a agregar las calabazas, por favor. Cuando nuestra agüita, vamos a agregar las calabacitas. Vamos a taparlas para que se cosan. Recuerden que no se deben de cocer en su totalidad para que no se nos vayan a batir. Solamente que se cosan un 50%. Que queden duritas todavía. Como les dije, el chicharrón prensado me lo dieron picado. Pero vamos a picarlo todavía aún más. Que esté más finito. Mi quesito. Mi chicharrón prensado. Y por acá rayo un poquito de queso. Para ponérselo encima a la hora de meterlas al horno. Porque las vamos a meter al horno. Si no tienen horno, las pueden poner en la... Directo en la parrilla. No pasa nada. Así que no se preocupen. Pero sí. Sí es un poquito mejor que las metamos. Para que se gratine un poquito nuestro quesito. Vamos a empezar a sacarlas porque ya se cosieron un 50% y no queremos que se nos batan. Para poder quitarles lo de adentro y poder rellenarlas. Ya se sienten blanditas. Así que vamos a sacarlas para que se enfríen un poco y podamos trabajarlas. Poner todo esto en un recipiente porque ahí vamos a ir agregando también lo que le saquemos a la calabaza. Voy a cortarle la punta. De una manera que podamos cortar la parte de adentro con el cuchillo. Lo vamos a ir cortando alrededor para sacarle y dejarle hueco. Y poder rellenarlas. Con la cuchara le vamos a ir quitando lo que le cortamos. Para que vaya quedando el huequito y poder rellenarlas. Así vamos a hacer con todas, por favor. Ya terminamos de quitar todo de las calabacitas de adentro. Aquí está. Lo vamos a picar bien, 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 bien picadito. Para integrarlo con el queso. La crema. Unos condimentitos que ahorita les voy a mencionar. Y el chicharrón prensado. Y rellenar nuestras calabazas. Lo que cayó o que quedó al quitarle lo de adentro de las calabazas. Lo vamos a agregar en el jitomate. Y con eso vamos a hacer nuestro caldillo. Vamos a licuarlo muy, muy bien, por favor. Ahora vamos a poner una cacerola. Y vamos a agregar el caldillo. Que se sazone para que lo pasemos al refractario donde están nuestras calabacitas. Mientras vamos a rellenarlas. Vamos a agregarle unas hojas de laurel. Y por supuesto, sal. Vamos a taparlo para que se sazone rápido. Veamos que se haga mucho porque solamente es como para bañar la calabacita. Y acompañarla con un arroz o un espagueti o ensalada, con lo que gusten. Solamente lo licué con el jugo que sacaron las semillas de la calabacita. No le puse agua a nada. Le vamos a agregar un poquito. No sé si recuerdan que en videos anteriores hice yo una mezcla de pimienta, ajo molido, comino, cebolla molida y sal. Ah, bueno, pues acá lo vamos a utilizar. Y vamos a vaciar acá nuestra calabaza. Vamos a integrar bien, bien, bien todo. Y le vamos a agregar la cremita. Ay, ya ando grabando por otro lado. Vamos a agregarle la crema. Para que se integre todos los ingredientes. Vamos a mezclar bien, bien, bien. Lo vamos a probar de sal. Si le falta le ponen un poquito. Si quieren agregarle caldo de pollo en polvo, pueden hacerlo. Ya quedó lista nuestra mezcla. Vamos a proceder a rellenar nuestras calabacitas. A cada calabaza le vamos a agregar mantequilla al fondo. Ya que le pusimos la mantequilla, vamos a proceder a rellenarlas. Con nuestra mezcla. Y al final, le vamos a poner quesito del que rallamos. Y así vamos a hacer con todas. Ya que rellenamos todas, vamos a ponerle su quesito. Ya está listo. Ahora le vamos a poner el caldillo y las vamos a meter al horno. Así, sin tapar tal cual. Para eso ya tenemos que tener el horno precalentado. A 180 grados. Ya está aquí listo nuestro caldillo. Y vamos a agregarlo. Poco a poco. Ahora sí, vamos a meterlo al horno. Al horno y vamos a esperar 10 minutos y las sacamos. Están listas nuestras calabacitas. Después de 10 minutos vamos a retirarlas. Depende de cómo caliente su horno, es el tiempo que las van a dejar. A lo mejor en algunos hornos va a querer unos 15 minutos. Ya las retiramos del horno. Ahora vamos a servir. Aquí está, por fin, nuestra rica calabacita rellena. Acompañada de un rico arroz blanco con unas papitas. Espero que se animen a hacerlas. Se las pueden comer solas, sin que las acompañen de nada. Buen provecho y gracias por visitar la cocina de Mimi. Acompañada de un rico arroz blanco con unas papitas. Gracias por ver el video